¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, damn! ¿Vas a jugar, güey? ¿Ves a tu equipo, chilevo? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Eli, no te metas! ¡Eli! ¡Ahí nomás! ¿Cuál es la araña? ¡Ya brinca el aire! ¡Ya, bebé! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Vámonos! ¡Cierra el Eli! ¡Se cerró! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Vámonos! 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 ¡Buenos, güey! ¡Wámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vámonos, vámonos a ustedes Llévatelo Luis Tú solo Luis, ¿te fuiste? ¡Lluís! ¡Ahora sí mételo! ¡Suéltalo! Le va a hacer un quiebre, le va a hacer un quiebre ¡No, no, lo tiene, lo tiene! ¡Lluís, me asumí! ¡Y ale! Mañana, para esta semana compro otro Ya tenemos un presupuesto para un balón por semana ¡Vamos! ¿Ya se acabó?